Música Hermano Puertas, ¿cómo se deben dar las primicias? Las primicias se deben dar con alegría, entendiendo que es para el Señor y no para el Pastor. Fueron ordenadas por Dios a través de Moisés y el pueblo de Israel lo sigue haciendo desde hace 3.500 años hasta el día de hoy. Ninguna religión puede cambiar tu ser la sangre de mi Cristo que lo puede hacer Ninguna religión puede cambiar tu ser